Chaua 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 Voy a llorar desde el tiempo Y ya yo amo que es tan papu, papu, mal De la mano de Dios Al ver tu sobrino y el Jordi Cuando hay este papu iría a alguien Seguir con la abriarte, chagua Se pega papu, mal A mi no te ve en la pie Que hay en el roquecabez Que yo te pierdo, que por ti me muero Lo que te hicieras es un amor sincero A mi no te ve en la pieza Que hay en el roquecabez Que yo te pierdo, que por ti me muero Lo que te hicieras es un amor sincero Ahora que copien como siempre Al ver tu sobrino y el Jordi Cuando hay este papu iría a alguien Seguir con la abriarte, chagua Se pega papu, mal A mi no te ve en la pieza Que hay en el roquecabez Que yo te pierdo, que por ti me muero Lo que te hicieras es un amor sincero A mi no te ve en la pieza Que hay en el roquecabez Que hay en el roquecabez Que yo te pierdo, que por ti me muero Lo que te hicieras es un amor sincero Para mi no te ve en la pieza Que hay en el roquecabez Que yo te pierdo, que por ti me muero Lo que te hicieras es un amor sincero Que no se que decir